Andele, 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 andele. ¿Y ahora? ¿Brandó? ¿Se puede saber por qué estás tan contento, Ricky Martin? Ay, malvitosamente de su pedestal de huacales. Ay, ¿cuántas veces quieres que te diga que lo que le pase a ese mamarracho me tiene sin cuidado? ¿Quién se hubiera imaginado esto de Juan Carlos, verdad, Tony? Ay, lo siento, querida. Aunque conozco a Juan Carlos desde hace mucho tiempo por la amistad que tiene con mi hermano, a mí nunca me cayó bien. ¿Sabes cómo me molesta la forma tan despectiva con la que trata a las mujeres que no son modelitos de... No, y eso, agrégale que es un don Juan. Esa de rojo. Pachito, ya entendí cuando me dijiste que el mequetrefe de Juan Carlos iba a caer, pero la verdad, nunca me imaginé que tanto así. Pues eso hay que festejarlo, Caperucita. Ese infeliz cayó. Pero, ¿cómo ves si esta noche lo celebramos en tu departamento? Ay, lobito. Ya te extrañamos en mi jacuzzi y yo. Dime, ¿por qué tienes esa bocota tan grandota, abuelita? Para comerte mejor. Ay, pues cómeme.